¡Hola! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en la review de este Gattuso Prime Que pues ya acabé de hacer la review de los What If Que les estuve trayendo durante esto, este fin de semana creo Pues en estos días que les estuve trayendo desde Lesmelo, Diata, Quaz Y también ahí por ahí algún otro Que pues les estaba probando los What If Porque pues eran los que acababan de salir y los más nuevos Así que pues decidí probar y subir primero los videos de esos jugadores Que pues eran los más recientes Y pues ya ahorita voy a empezar a subir la de los iconos que estuve probando Que ya habrán visto en los equipos donde probé también a los What If Como por ejemplo este Gattuso También ahí a Verón que lo estuve probando junto con Pereira También a Vanistelroy que lo estuve probando junto con Was Y voy a estar subiendo esas 3 reviews de esos 3 iconos próximamente Y pues espero que me digan en los comentarios de que otros jugadores quisieron que trajera reviews Que otros jugadores tienen curiosidad de probar Que pues ya no sé que más jugadores probar A ver si viene otra promo o qué O a seguir probando iconos prime Voy a tratar de probar iconos prime yo creo Y pues aquí pueden ver las estadísticas de este Gattuso Que pues la verdad me ha sorprendido bastante No esperaba la verdad no esperaba mucho este Gattuso Y pues la verdad me ha sorprendido Para bien y pues aquí están viendo las estadísticas Y también lo que me hizo en 10 partidos de FUT Champions Que en realidad me jugué con él más de 10 partidos Porque como saben si estuvieron viendo los videos O si han visto los videos de los que he subido de reviews de What If Estuve probando a Gattuso en dos equipos diferentes Así que pues si no me equivoco jugué con él como 17 partidos más o menos Así que pues jugué bastante bastante para bastantes partidos Así que pues este lo grabé antes de probar al otro equipo Porque cuando acabé de grabar con este equipo Iba a vender a Gattuso pero pues bajó muchísimo de precio Y decidí seguir probando a ver si Esperar un ratito a ver si volvía a subir a su precio Y pues no ya lo tuve que vender y lo vendí bastante bastante barato Que pues fue algo muy malo que perdí monedas probando este Gattuso Y pues como les digo me ha sorprendido para bien Porque la verdad no esperaba nada En otros FIFA, el FIFA pasado creo si no me equivoco Fue cuando estuve escuchando que pues este Gattuso iba mal Cuando salió creo el Gattuso momentos en los Icon Swaps En los últimos Icon Swaps Fue cuando estuve escuchando que según Gattuso iba muy mal Y que no era bueno, que no merecía la pena escogerlo por ejemplo En esos Icon Swaps y que no, que era muy malo según Y pues yo no esperaba nada de este Gattuso Yo pensaba que iba a ser muy muy malo Tipo Roy King que también ya se los traje la review al canal Pues yo pensaba que iba a ser algo así parecido como a Roy King Y pues la verdad me ha sorprendido que no Para nada es parecido a Roy King Bueno, un poco en defensa y físico Pero pues en todo lo demás no tanto He sentido muchísimo mejor a este Gattuso que a ese Roy King En ritmo lo he sentido más rápido que Roy King No sé cuánto ritmo ahora, no recuerdo cuánto ritmo tenga Roy King Pero pues lo sentí muchísimo más rápido a este Gattuso Que pues ese 73 de ritmo yo creo que hasta se podría decir que es un poquito más Porque se nota más rápido de lo que pone ahí 75, yo creo que un poquito más de 75 Casi casi hasta rozando el 80 Yo diría porque de verdad en el campo se nota más rápido Bueno también es porque tenía el estilo de química de sombra tal vez Que pues yo no creo mucho en los estilos de química Pero tal vez si algo influye Y pues si hasta ahorita me acabo de fijar que pues tiene sombra Y pues si tal vez por eso también lo sentía más rápido de lo que pone ahí Que pues si en verdad en el campo se notaba muy 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 rápido Luego en el tiro pues la verdad no tuve ninguna ocasión con él Solo si no me recuerdo mal Tuve por ahí una al final de un partido Y se la estrelló al portero Era un mano a mano Y se la estrelló al portero Que creo que no lo encontré el clip Y pues no se los dejé en los goles, en las jugadas Así que pues no lo estarán viendo Pero creo que solo tuve esa con él Y pues se la estrelló al portero así muy muy clara Ni siquiera la colocó Ni muy potente ni nada Su tiro yo creo que si es malísimo No creo que sea un jugador como para que ustedes estén atacando con él Y esperando hacer goles con él de long shot O de cuando O mandarle pases para que quede mano a mano con el portero Y que le defina como si fuera Mbappé Pues no es un jugador como esos No creo que su tiro sea muy muy bueno Yo creo que es uno de los peores tiros Que he visto en estadísticas para un icono Así que pues su tiro así Yo creo que es bastante lamentable Yo creo que es lo peor que tiene en su carta este gatuzo Que pues obviamente no es como Como les digo no es para que Vayan a tirar mucho con él Luego en el pase es también algo que Pues no Tampoco yo me la jugaba mucho en los pases La mayoría de pases que daba con este gatuzo Pues era pases seguros Pases con la X Y en cortito no trataba de dar triangulazos No trataba de meter un pase como si fuera Pirlo Como si fuera Toni Kroos Fue trataba de dar pases facilitos Y para salir jugando tranquilo Y pues la verdad no me falló mucho Así que pues no me puedo quejar de su pase Como les digo solo era De que robaba Y se la daba al que estaba al lado de mi Solo Que pues en este caso era Les Melou O Gueye Que pues esos eran los mediocentros que tenía O también en una ocasión es Rafinha Que pues ya esos tienen un poquito mejor pase En teoría Así que pues yo solo se la robaba Con gatuzo Y pues era dar un pase seguro Hacia un lado Hacia el mediocentro acompañante O hacia el lateral Davies O hacia Boateng Que Boateng tiene muy buen pase Y pues la verdad Su pase pues no No lo noté tan malo Para como les digo Para dar pases seguros Yo creo que pues no está mal Ya si quieren meter pases Como si fuera Pirlo Como si fuera Toni Kroos Pues ahí si les va a dar unas piedras Porque su pase también es muy malo Tiene 76 de visión 78 de pase corto No creo que sea un jugador Tampoco como para Andar dando pases Así que pues sería como Para robar el balón Y tener a un jugador mediocentro Que tenga un poquito más de calidad Y que con gatuzo Roben el balón Y pues se lo dan a él Y pues ya con él Mandan un triangulazo Hacia un extremo O algo así Porque pues si con este gatuzo El pase no creo que sea muy bueno Para andar inventando ahí Triangulazos O pases filtrados Así que pues Eso también sería un poquito malo Ya le digo Como para salir jugando Y dar pases en corto Pues no está tan mal No me falló prácticamente ninguno Así que pues Estuvo bastante bien Que no la cagara ahí en defensa Perdiendo el balón Y pues luego en el regate También es algo Un poquito mal Bueno tampoco Siento que sea malo Porque me ha sorprendido También como se mueve No lo he sentido tan tronco Cuando lleva el balón Pues si es como que pues No le gusta traer el balón Porque pues tiene Se mueve muy muy mal Pero para defender Con los gatillos Se mueve bastante rápido Y se mueve muy bien Se gira también bastante rápido Para defender Yo creo que si Está bastante bastante bien No se nota tan tronco Ya cuando lleva el balón Y pues si quieren hacer Algún regate O algo así Que pues tampoco Creo que vayan a poder mucho Creo que tiene dos desfiligranas Así que pues tampoco Van a poder salir Ni con una ruleta Ni con algún regate Ahí era bastante interesante Pues yo creo que pues El regate Para llevar el balón Si también es un poquito malo Pero para defender Solo con los gatillos Pues no está mal Se mueve bastante bien Es rápido Y se gira muy muy rápido Como Y también Las reacciones que tiene En 95 Yo creo que pues También está Bastante bueno Que pues gira bastante bien Y cuando Está muy cerca del rival Como que reacciona Bastante rápido Y pues le mete la pata Como que es muy pesado Es como un tipo Canté Más o menos lo he sentido A la hora de defender Que pues es muy muy pesado Se pegan bastante al rival Y no lo deja Hacer casi nada Eso me gustó muchísimo Que lo he sentido Un poco parecido a Canté Como les digo Canté todavía como que Hacer Premier O no sé Por qué Pero Canté está todavía Un poco más chetado No sé que le hagan A los de la Premier Que pues Canté parece como si fuera El mejor medio centro De la historia Pero pues sí Este Gattuso Siento que es un poco Parecido en defensa A ese Canté Que pues Este en la defensa Sí es lo mejor Que tiene este Gattuso Intercepta bastantes Bastantes pases Es bastante bueno En las barridas Me llegué a agarrar Como unas dos o tres veces Y pues la verdad Muy muy bien Toda su defensa Pues es bastante Bastante buena Y pues luego Físicamente también Es bastante Bueno Es bastante fuerte Es muy agresivo Luego había unas ocasiones Donde se dejaba Solo apretado el círculo Y pues la verdad Se acaba volando al rival O que lo empujaba mucho Muy muy agresivo Y pues también La resistencia está bastante buena 94 No se va a cansar En todo el partido Así que pues yo creo que Este Gattuso Sería como para utilizarlo Para MCD Defensivo puro Que sea el que se queda Hasta atrás Y pues Que Ponerle a alguno Un poco más técnico Como Was Como Valverde Como jugadores así Un poquito más Con calidad Para que ellos manejen El balón Y para que ellos suban Y Gattuso que se quede atrás Para defender solamente Porque como les digo Defensivamente Es muy 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 bueno Me ha gustado muchísimo Yo creo que es uno De los mejores Mediocentros defensivos Que he probado La verdad Me ha gustado mucho Cómo defiende Ya luego con el balón Y pues para dar pases Y para llegar a tirar Pues ahí sí Muchas carencias Yo creo Pero pues para defender Eso sí está Bastante bastante bueno Uno de los mejores Que he probado defensivamente Y pues yo se lo recomendaría Para como les digo Acompañarlo con un jugador Bastante más técnico Que tenga más calidad En regate En pase Y que sea un poco Más ofensivo Como pues también Por ejemplo Con un Bruno Fernández Que lo utiliza Mucha gente de Mediocentro Pues estaría bastante bueno Acompañarlo con un Gattuso Que ya es muy muy bueno Defendiendo Y pues yo sí Se lo recomendaría Si lo quieren llegar a probar Si ocupan algún icono Para la química Algún icono italiano Y pues bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido La review Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse Para más Y pues espero que le den like Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!